¿Qué tal? Buena tarde. Estás en Coffee Break. Así iniciamos nuestro programa el día de hoy. Te invito a que te quedes. Es martes 22 de septiembre y vamos a tener varios temas interesantes. De hecho, seguro te quedaste ayer, como todos nosotros, con la expectativa de quién se llevó su comida gratis en el restaurante que nos visitó ayer de Las Pampas. Bueno, pues hoy tendremos al ganador o ganadora. Además, nos van a traer una charla sobre los robots humanoides. ¿Tú qué opinas sobre estos asuntos de robótica? Si sabes o te interesan. Y además vamos a tener una invitación para ir a Costa Rica o conocer todo lo que nos depara ahí, un destino turístico. Nuestros amigos de Live English nos acompañarán. O sea, que también tendremos un poco de idiomas en nuestro programa de hoy. Acompáñate de Zona 3 en este mediodía. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break. Un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Como si íbamos a hablar de robots, no poner esta canción, ¿no? Es una canción que tal vez tú recuerdas a esta banda. A mí sí me gusta Sticks. Y además, bueno, esta voz, ¿verdad? Famosa. Pero creo que la famosa fue la canción. Tienen muchas otras. Pero este sencillo llegó a ser el número 3 en la lista Billboard en 1983. ¿Te acuerdas? Y además, bueno, le dieron sus discos de platino y toda la cosa. Ahí está Mr. Roboto. Porque el día de hoy vamos a acceder a información privilegiada desde el equipo de robótica de la UP. De esta universidad nos visita el maestro Roberto Carlos Ramírez. Y nos va a contar de los robots humanoides. Entonces, yo estoy segura que tú, el día de hoy, ya te preguntas esta posibilidad de que los robots sean, híjole, los que nos traigan los problemas. Los que nos solucionen unos, pero los que nos traigan otros. Hay, bueno, un interés, una curiosidad muy grande de toda esta tecnología que nos rebasa. Y las máquinas y la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Me puedes decir cuál es tu robot favorito? Yo comencé a ver una serie de televisión que, de hecho, está pasando en los canales de cable. Recién la acaban de estrenar. Y se titula Humans. Una recomendación, ¿eh? Para los que les gusten las series de televisión. Humans está, híjole, y trata acerca de robots. Sí, sí, pero además de cómo es que ya están aquí entre nosotros. Sí sabías que en Japón hay un hotel en el que el personal que te atiende son robots humanoides, porque además parecen, parece la muchacha que te atiende ahí con la reservación y todo. Parece, pero es un robot. Y ya no hay el que te carga las maletas. Ya no hay humanos. Son puras máquinas. Las parecen humanos. En fin, yo sé que tiene esta parte como hasta de fantástica, ¿no? Y creo que nos va a aterrizar mejor el maestro Roberto Carlos Ramírez, que ya está aquí con nosotros y que es líder de este equipo de robótica de la Universidad Panamericana. Y se une a nuestra charla el día de hoy en Zona 3. No crean que se me ha olvidado el ganador. Aquí ya lo tengo. Fue democrático al azar el estar tomando los papelitos de todos los que se inscribieron ayer para nuestra comida de regalo en Mr. Pampas. En un momentito voy a dar el nombre de esta o este ganador. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias. Bueno, digamos que tiene su parte como hasta de, por un lado, el festejo, la celebración de que de verdad como humanos estemos llegando a entender a las máquinas de tal manera que hasta podamos crear robots. Pero por otro lado, sí hay este miedo, no sé si será infundado o será también razonable de que en algún momento dominen las máquinas. Bueno, ese temor definitivamente tiene algo de fundamento por las capacidades que van adquiriendo actualmente, pero mucho de ese temor es por lo que vemos en las películas, ¿no? Es la cultura popular lo que nos dice que las máquinas en algún momento van a llegar a dominarnos, pero bueno, en un plano ya más realista. Sí, sí. Difícilmente podría suceder esto, al menos en mediano plazo no se ven posibilidades de que esto pudiera llegar. Ay, qué bueno, me has quitado un pendiente. Sí, cuando menos así, como lo acabo de decir, corto y mediano plazo. O sea, probablemente a nosotros los que estamos escuchando hoy el Coffee Break no nos toque ver esto. Lo que sí nos toca es tomar medidas para que eso pudiera evitarse. Así es. Y es en parte lo que plantean las películas. ¿En dónde está el riesgo? Porque se está trabajando. Ustedes tienen un departamento de robótica y supongo que bueno, para la parte, no sé, de salud, pues esto es maravilloso, porque entonces pueden crear algunas piezas que después sean funcionales de la manera de prótesis y entonces tengas un brazo que de verdad se mueve, una pierna que ya existen, todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, estamos trabajando en el sistema de robótica porque hay bastantes aplicaciones donde el humano no puede interactuar de forma segura. ¿Cómo cuáles? Ahorita yo, o se me ocurrió lo de la salud porque ya es un hecho. Cuando menos lo vemos en las noticias, ¿no? Sí, en desastres es cuando vemos esa gran necesidad urgente, necesidad de tener algo que nos ayude. Siempre hemos creado máquinas, es lo que nos distingue de los animales, la creación de máquinas. Y necesitamos una máquina que nos ayude en ese tipo de tragedias, en situaciones muy complicadas donde, por ejemplo, en el desastre de la planta nuclear en Japón, los humanos no eran un ambiente seguro para humanos y para ningún ser vivo ahí. Entonces, tener una máquina que sea capaz de entrar en ese tipo de ambiente y que pueda hacer una manipulación del ambiente para cerrar las válvulas, para abrir, para quitar, para poner, para reparar, es algo vital. ¿Quiénes manejan la robótica? ¿Qué carreras son las que están entendiendo para crear robots? Bueno, desde hace tiempo ya los mecánicos venían trabajando en robótica, que eran, bueno, artefactos que realizan una función, ¿no? Y, bueno, se van incluyendo nuevas disciplinas, como la electrónica, definitivamente, con la aparición de las computadoras, los programadores definitivamente también entran ahí y se crean nuevas carreras cada vez, como inteligencia artificial. Bien. Sí, visión por computadora, muchas disciplinas que se van uniendo para hacer un sistema mucho más robusto. Los ingenieros son los que le saben a esto. Oye, ¿y hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿O sigue predominando el sexo masculino en estas carreras? Definitivamente hay una mayor participación de ingenieros, hombres, y, bueno, gradualmente se va incentivando y se va promoviendo que las mujeres participen en este campo. Bueno, aquí tenemos hombres y mujeres por igual en el Coffee Break. Díganme, por favor, ¿cuál es su robot favorito? Mientras nos envían un mensaje de texto o nos llaman a cabina, tenemos dos líneas telefónicas para que participes también. Bien, ¿qué piensas de este futuro? Dice Roberto, el riesgo está en lo perverso de los inventores, ¿no? Bueno, sí, es que el tema es humano. Ese es el asunto del miedo de los robots. Bueno, 3122-4200 o 3122-4266 para recibir tu llamada. Aquí está Fanny, Fanny Olvera, está en los controles. Hace un momentito iniciamos con Omar Machain, está Erick Magaña, Abraham Mendoza está en la imagen, asistente de producción de www.zona3.mx para que nos veas también. Laura Mora en la producción. Yo soy Claudia Caballero. Acompáñame después de esta pausa comercial y seguimos en nuestro Coffee Break. ¡Gracias!